Bienvenidos al podcast de Cristiano Crítico, estoy aquí con Rodrigo Salazar, un amigo periodista que nunca se le he dicho a la cara pero que respeto bastante. Y vamos a hablar de libertades, libertades personales, libertad de expresión, un poco el mundo de la digitalización y cómo afecta todo esto. Y un poco lo que conversamos y por donde quería arrancar, lo que te decía de la libertad de expresión, que evidentemente el caso de Acuña es lo que le ha dado coyuntura a esto, pero más allá de la obviedad de que está mal y todo esto, entonces es un análisis bien interesante en otro medio, en un medio, donde dices que en el Perú se están dando todas las condiciones para que esto empeore, no mejore. Sí, tenemos una persecución los periodistas de diversos poderes del Estado. En este caso el Poder Judicial, con el caso claro de Pimentel y de Acosta, pero también tenemos otros casos, por ejemplo el Poder Ejecutivo, que tiene una retórica inflamatoria contra los periodistas y contra los medios de comunicación, que es bastante grave. Tenemos también el Congreso, que constantemente propone proyectos de ley, como la semana pasada salió al descubierto, para ampliar la pena de cárcel, por ejemplo, para periodistas. La Fiscalía, que envía fiscales, allanamientos, asallanamientos y policías también, para amedrentar periodistas. Y por supuesto la ciudadanía que se ha convertido, o algunos sectores de la ciudadanía radicalizados han convertido también en elementos de crítica, de presión, de intransigencia contra periodistas. Entonces, si te pones a pensar en el ecosistema de los shareholders, si quieres, de la comunicación, tenemos a la mayoría en contra. Y esto genera autocensura en periodistas, genera censura también de parte del gobierno o del Estado, y una situación bastante incómoda de trabajo. Así que no hay un respeto por la profesión periodística. Pero de la ciudadanía, eso se creería, bueno, tú sigas el tema más cerca yo, pero por lo menos en el caso de Acuña, la ciudadanía ha sido totalmente a favor de la defensa del peronismo. Eso es lo interesante de este caso, y creo que este caso ha servido para ilustrar cómo la ciudadanía sí, de alguna manera, respeta y valora y quiere libertad de expresión. Pero yo pongo otros casos, y creo que el caso de Acuña Pimentel es un caso muy particular, porque allí sí ha habido una defensa muy especial de parte de la ciudadanía, que además todos los periodistas creo que podemos agradecer. Pero si te pones a pensar en casos, por ejemplo, de libros presentados, el de Daniel Olivares en un momento, el de Francisco Sagasti, tienes un grupo de ciudadanos que van y hacen una suerte de protestas frente a la librería, que es el espacio de libertad de expresión más grande que puede haber. O una señora pituca que va a una librería en Miguel Daso y quiere prohibir que vendan el libro Sagasti porque es terrorista. Claro. Entonces, esas mismas personas, hay un perro por ahí ladrando, esas mismas personas también son una preocupación, porque hay gente que quiere censura, hay gente que quiere evitar que se conozcan cosas. Y eso es preocupante, porque es más fácil de repente, desde un punto de vista legal, poder restringir a los estados de dañar la libertad de expresión, porque hay una jurisprudencia supranacional que dicta ciertos casos y demás. Pero cuando es un ciudadano de a pie, cuando es una persona que está en la esquina, cuando es una persona ya colectivizada, se vuelve mucho más complicado, porque es atomizado, está regado por todos lados. Claro. ¿Por qué crees que la ciudadanía apunta a esto? Y solo voy a marcar la conversación, digamos, para poner el punto cristiano en el tema. Esto tiene, sin duda, un montón de riesgos, ¿no? Por libertad religiosa, libertad de expresión, de temas de género, que vamos a hablar en un toque. Pero, ¿por qué crees que la ciudadanía puede entrar en este, o apoyar este argumento en favor de legislar y de limitar la ir de expresión, ¿no? Porque no creo que sean solo las señoras pitucas de daso, ¿no? O sea, o tú crees que sí. No, no, no solamente las pitucas de daso. Están en todos lados, están en todo el mundo. Pero lo que hay es una situación en la cual la gente no quiere escuchar nada distinto a lo que piensa, a lo que creo, a lo que siento, a lo que le gusta. En gran medida, esto ha llevado a un extremo por las redes sociales, que son, creo yo, el principal problema detrás de todo esto. Pero si yo no quiero escuchar lo que otras personas dicen, que no va de acuerdo a lo que yo pienso, entonces se lo quiero cancelar. Claro. Y hay un tema fundamental que a mí, o sea, a ver, naturalmente me fastidia, pero creo que es un argumento fuerte que lo hacía ahora que conversamos Jordan Peterson, que es, tiene una frase con lo que hace ese famoso que es, para tú buscar la verdad tienes que estar dispuesto a ofender a alguien, ¿no? Y vivimos en una cultura donde creo que están pasando dos cosas en simultáneo. En una, que es la típica generación de cristal, en donde con la excusa y el propósito de no ofender a alguien o de que nadie se ofenda, porque no es que yo tenga la intención de ofenderte, sino que tú te sientes ofendido por un discurso que yo hago y sobre el propósito de eso se quiere legislar y limitar la libertad de expresión. Y lo otro que pasa, que creo que pasa a nivel, por lo menos latinoamericano, que es la polarización de la política, ¿no? Bueno, americano, ¿no? Porque en Estados Unidos también hay una polarización de la izquierda y la derecha. En Chile ahorita ganaron los dos extremos en segunda vuelta y pase quien pase iban a pasar. Acá teníamos lo mismo. Pasaba Keiko, pasaba López Aliada, que son... López Aliada, para mí, en mi opinión, definitivamente extrema derecha. Keiko, no sé, creería que si es de derecha, no sé si es extrema o no, pero por lo menos derecha lo es. Y Castillo, que es una extrema izquierda, ¿no? Entonces, estos dos factores, uno político, social y otro, de, no sé, cultural, es un domenio de tiempo, ¿no? Es la tormenta perfecta para que se siga yendo en este camino, no sé, no quiero ser pesimista, pero por lo menos muy optimista, no lo veo. No, no, sin duda, no es un camino adecuado. Estamos en una edad media, ¿no? En un oscurantismo absoluto de las ideas y los pensamientos. Pero, claro, la polarización que tú mencionas, por un lado, y el intento de censura, por otro, están relacionados, ¿no? Yo creo que hay una suerte de tiranía silenciosa, ¿no? Disfrazada de un discurso cool, ¿no? De decir, pobrecitos, qué pena, victimizarlos y revictimizarlos, y quitarles una suerte de mayoría de edad a ciertas personas que no pueden defenderse por su cuenta y tienen que otros ofenderse por ellos. Entonces, la ofensa puede ser una consecuencia, sin duda no positiva, de la libertad de expresión, pero no es que yo a la hora de comunicar quiera ofender a alguien, pero si el resultado es la ofensa, qué pena. Porque, a fin de cuentas, no te he cortado la mano en la cabeza, te he ofendido. Entonces, pasa a la página y continúa. O rebate mi argumento, ¿no? O sea, algo que yo critiqué mucho en esas elecciones era... Incluso, hice un video hace poco del aborto, por ejemplo, ¿no? Y un amigo me decía, oye, te van a... Es chileno, y te decía, ¿cómo dijo? No me acuerdo cuál fue la palabra que usaba ya, pero en realidad lo que se quería referir es que, pucha, se van a ir todo el mundo en contra mí, ¿o no? Uno, no soy tan conocido. Y dos, o sea, para mí se despartice, pero... Él me decía, por ejemplo, yo odio a los comunistas, ¿no? Entonces, si veo a uno, casi que le pego. Le dije, es que tú eres parte del problema. Porque yo, por ejemplo, no comparto probablemente casi nada de la ideología de un comunista, y yo sé que tengo una tendencia política, si quieres, de derecha, y además soy cristiano, y eso tiene ciertas implicancias ideológicas, pero no por eso voy a quitar el espacio de diálogo. O sea, se está perdiendo ese espacio de diálogo, que es fundamental, porque en el momento que yo digo, tú dices algo con lo que yo no estoy de acuerdo, es hate speech, y me estás ofendiendo, entonces no lo puedes decir. Pero es distinto el hate speech de la ofensa, ¿no? Hate speech puede decir, puede significar, digamos, tener un discurso abiertamente racista, contrario, destructor del otro, ¿no? Por ejemplo, un discurso nazi. Pero si yo, por ejemplo, digo algo que a ti te incomoda, como cristiano, tú no tienes por qué venir a decirme, oye, ¿por qué estás prohibido a decir esto? O querer prohibirlo legalmente, que ha sido un intento en el momento. John Stuart Mill, que es un filósofo que yo leo mucho, en lo cual he basado muchas de mis posteriores lecturas y demás, escribió en 1859, hace un montón de tiempo, una frase que tengo que apuntar, que la quiero leer, que es, el hombre que no conoce más que su propia opinión, no conoce mucho. Evidentemente, la opinión contraria, la opinión adversa, la opinión incómoda, es importante para construir un diálogo, una civilización y para construir una suerte de idea del bien común. Si no es imposición, si viene una persona que por más cool pueda aparecer, porque defiende a las minorías, porque de alguna manera es activista, como todo uno se considera hoy día, y quiere reprimir el discurso de otros en un supuesto bien de terceros, eso no es una democracia, ¿no? Y pensemos en universidades en Estados Unidos que querían, que alumnos dentro de ellas querían crear safe spaces, lugares donde no podías ir a decir ciertas cosas en una universidad, que es el Templo del Saber, y esto es en realidad producto de una generación que se le conoce a los gringos como Snowflake, que se queja por todo, se rompe por cualquier cosita, que es nuestra generación en realidad, millennials, y mucho peor en los centennials, gente que se ofende por todo, y que se ofende por terceros además. Claro, y me acuerdo que la analogía que leía hoy día era una persona, o sea, y me acuerdo que Jordan Peterson lo decía, ya como su experiencia de psicólogo clínico, decía, yo cuando encuentro una persona que entra un campo, creo que la analogía que hacía era un campo de púas, en vez de, o sea, nosotros como psicólogos clínicos, yo empujo a la persona a que entre esa experiencia incómoda para que aprenda, lo que estamos generando es que, en vez de que esa persona se proteja y aprenda, ponemos todas las púas con bubble wrap, con el de burbujas, para que esa persona no se sienta incómoda nunca. O sea, para mí lo crítico es que, su propósito de que, uno de que es un argumento falso de evitar que cualquier persona se siente incómoda, limitamos algo tan importante como el discurso, ¿no? Y para aterrizar en algo concreto, el tema de los pronombres, que aquí no ha llegado mucho, pero ya se ven, sobre todo en círculos más A, B, pero que casi A, pero en Estados Unidos y en Canadá, que se quiso regular, para mí es un tema grave, porque está queriendo imponer una ideología que yo comparto en mi discurso, ¿no? Entonces, no es solo que yo converso contigo, tu ejemplo, yo me identifico con el pronombre tal, y bueno, yo te voy a decir, ok, no voy a ser maleducado contigo, y bueno, veré si lo digo o no, pero que el Estado se meta a regular eso es sumamente grave, porque además puede cambiar la moneda. No solamente el Estado, la ciudadanía misma pide, en algunos casos, los tuiteritos piden que sea casi, casi que compulsivo, ¿no? Un Estado que te dice qué palabras debes usar es un Estado tirano de todas maneras, por más que hablemos de Canadá, que es una democracia bastante desarrollada, pero si tú te pones a pensar más allá del caso canadiense, que fue un caso brutal, que creo yo, o no sé al 100%, pero creo que no ha sido replicado por otros países, felizmente, si tú también tienes una ciudadanía que impulsa eso, he leído una vez columnas que dicen cuando decir todes es un imperativo moral, moral según quién, ¿no? Todes para comenzar no es castellano, entonces, ningún lingüista es indefendible para cualquier lingüista. Dime periodista, pues, ¿no? Porque, bueno, porque no me considero periodista porque periodista es mujer, o periodiste, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, más allá de la discusión lingüística, es una, o sea, que sea una obligación o que uno se sienta obligado a decirlo es de alguna manera tirano, porque si uno cambia las palabras del discurso de las personas, tarde o temprano termina cambiando el pensamiento. Exacto. Esta famosa novela 1984 de George Orwell que habla del newspeak, ¿no? Esta, esta, digamos, esta nueva forma de comunicar y esta nueva forma de hablar que lo que busca es eliminar palabras, eliminar ideas para poder cambiar la forma de pensar a las personas. Lo que, lo que hacen los liberachos, como los llamo yo, que son estos liberales, cool, con actitudes de fachos, en realidad es que es una revolución cultural bulliciosa, pero disfrazada de cool, ¿no? Claro. Entonces, al disfrazar de cool te pueden decir, oye, pero prohibiendo los demás, di esto, ¿no? O di lo otro. O empresas que te obligan a poner debajo de tu firma en tu correo electrónico he o him, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé que hay empresas que te obligan a poner eso. Claro. Claro. Deberían hacer eso. Si no lo quieres poner, estás yendo en contra del cool de la empresa, ¿no? Claro. El mejor ejemplo, creo yo, de esto, no me refiero a este caso en particular, pero el caso del buenismo impulsado por el marketing es el caso de Negrita, ¿no? Y ni siquiera me acuerdo el nombre de la nueva marca porque así es poco no es relevante para nadie. Pero es interesante que una empresa quiera convertirse en activista cuando de todos sus directores la mayoría, o la mayoría no, pero digamos, buena parte de ellos son, se apellían Romero, por un lado, y hay solamente una directora mujer. Entonces, ¿qué inclusión estamos hablando? Es puro marketing. Entonces, toda esta discusión de la inclusión corporativa, ¿no? En este caso particular, es puro floro. No, sin duda es puro floro y también yo lo veo porque tú tomas caso un punto importante que es, o sea, tienes por un lado el tema legal, que es que el Estado lo regule, pero por otro lado tienes el tema moral, que si no lo haces casi que incurres en una falta, o sea, yo me acuerdo he visto en el día del orgullo gay, que no sé cuándo es, pero claro, se acostumbre, ya se volvió casi una norma moral, que las marcas pongan pues su loguito de Instagram o de Facebook o de todas las redes sociales con algún saludo a línea de razones gay y la marca que no lo hace, pobre, que no lo haga, porque, ahora, y acá hay que diferenciar dos cosas, yo puedo entender que una persona gay quiera comprar los productos de una empresa que apoye sus derechos, su línea ideológica, está perfecto, tiene todo el derecho de hacerlo, pero por el otro lado tiene la gente que dice ¿cómo no lo van a hacer? O sea, ¿cómo no lo van a hacer? Y se ve en los comentarios de Facebook, hay que boicotearte a la empresa simplemente porque no concuerde ideológicamente con tu pensamiento, entonces, para mí también es una búsqueda de poder, de fondos, en el fondo tú no estás buscando más igualidad, no necesariamente, no en ese tipo de actitudes, lo que estás buscando es que todo el mundo concuerde con tu ideología, de lo contrario, es para ser buena onda, para ser buena onda ahora y ser inclusivo como empresa, por más que el propio dueño no sea de esa narrativa es un imperativo para poder sobrevivir en el mundo corporativo y que las empresas se convierten en activistas puede generar un peligro también, o sea, es decir, están tomando el poder, el espacio de los estados para ciertos aspectos, no voy a decir de regulación porque no lo pueden hacer, pero sí de empujar a la ciudadanía a ciertas cosas que ellas pueden considerar buenas o malas y eso bajo mi perspectiva no es necesariamente una posición adecuada, ahora, yo recuerdo, yo trabajé en Semana Económica durante muchos años, entré en el 2007 y en ese momento los empresarios no querían hablar para nada de política, para nada relacionado a asuntos culturales ni sociales, hoy en día leo en la prensa económica que se espera que los gerentes generales tengan esos discursos y yo creo que en parte es marketing, ¿no? Sin duda, o sea, es más, nosotros trabajamos en Semana Económica juntos y ahí yo me acuerdo de haber escrito artículos que seguramente tú editaste donde era un poco eso, o sea, era la responsabilidad social en realidad por puro marketing, ¿no? Y para mí la negrita es el ejemplo paradigmático, icónico, pues, porque en realidad realmente ¿qué está haciendo? O sea, en realidad uno la negrita no tenía una connotación peyorativa, nunca yo por lo menos la escuché, la vi ni siquiera entre líneas. No, el mismo dueño, Raúl Otero, comentó en un momento que sí le decían a su madre. Mira, yo no sabía eso, pero para mí ha llegado tan lejos el forzar ese pensamiento, el forzar esa ideología y para colmo en el caso de las empresas es puro marketing que ya la empresa o sea, yo estoy convencido de que una persona de marketing que con cierta razón desde su rol de marketing dijo, oye, si no hacemos esto ahora en unos años nos puede reventar en la cara. Mira, por ejemplo, los casos que ha habido por ejemplo en Estados Unidos que han sido mucho más graves, en Estados Unidos medios de comunicación que algún periodista en algún momento dijo cierta palabra equivocada los votaron hicieron un comentario equivocado los votaron el periodismo que debe ser supuestamente el lugar donde debatimos ideas o el espacio donde se debaten las ideas hubo un caso particular de un profesor que dijo la palabra nigger en una situación en la cual estaban conversando sobre la palabra es decir, si hablas sobre la palabra tienes que mencionarla y la alumna se quejó un periodista en el New York Times se quejó de que el profesor la dijo y lo votaron a pesar de que este profesor slash periodista porque era una mezcla de ambas cosas explicó que si uno discute una palabra tiene que mencionarla aún así lo votaron eso es muy muy peligroso sobre todo en el periodismo y en el periodismo lo vemos cada vez más espacios en los cuales no se pueden decir ciertas cosas no puedes mencionar algunas otras entonces pues estamos creando una situación o una narrativa que es unidireccional no hay discursos que compitan con eso porque se ve mal porque te boicotean en las redes sociales y porque te dicen tal por cual claro y el peligro es eso por la falta de diálogo nos hemos acostumbrado y de hecho por eso nace en parte de este espacio porque encontré pocos espacios de real diálogo donde la gente conversa sobre no solo sobre puntos incómodos sino que esté dispuesto a conversar con gente que opina diametralmente diferente claro o si lo hace en realidad no está dialogando está peleándose creo que es un buen espacio además tuviste en tu primer programa Paolo Benza que hablaba claramente y sin ningún tapujo de cómo consumía marihuana me parece muy bien que se tenga esa discusión pero por supuesto que tienes una sección fuerte seguramente serán algunos cristianos y otros no cristianos que dirán cómo es posible que digas hablemos de drogas y que yo fumo marihuana y estas cosas en un espacio abierto como estos pero es necesario tener esa discusión o sea es más no estás yendo a decir hazlo estás discutiéndolo y es válido hacerlo y para mí lo crítico y lo que se ha perdido en la sociedad es que yo siempre siempre he dicho que incluso si nos sentamos a conversar seguramente va a haber puntos en los que no vamos a coincidir en absoluto y puntos irreconciliables ideológicamente si yo me siento a conversar con una persona gay por ejemplo yo nunca voy a poder y tengo un cristiano en realidad que apoya la biblia va a poder defender el matrimonio homosexual no es bíblico no importa qué vuelta le quieres dar y créeme que he hablado 20 vueltas al tema es indefendible es irrenunciable si quieres ceñirte a lo que dice la biblia no por eso debes tratar a la persona con menor respeto ni siquiera yo creo yo que más bien deberías buscar ese tipo de diálogos porque y también hay un tema para mí de ego y arrogancia sobre todo los más jóvenes de la superioridad moral de superioridad es lo que yo creo yo soy más que tú porque creo esto y tú estás 100% equivocado más allá de que haya puntos irrenunciables no puedes creer que no puedes estar ni un 1% equivocado o sea esa 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 falta de apertura al diálogo y falta de apertura a estar equivocado y creer nuevamente que tú eres superior moralmente es algo endémico y en parte que veo en las redes sociales que es un punto que tú siempre tocas que las redes sociales están diseñadas para eso o sea la red social de alguna manera ya todo el mundo lo sabe te cierran cámaras de eco en la cual digamos lo que a ti te gusta es lo que te dan entonces te alimentas solamente lo que te gusta y te conviertes en una persona que no está dispuesta a entender al otro eso es uno y lo segundo es que los propios algoritmos y la arquitectura propia de las redes sociales están creadas para generar discordia el tweet que más Chongo crea el tweet que más que más más incendiario es el que está más arriba en tu esto entonces cuando eso sucede lo que generas es polarización división discusión crisis por eso hay un movimiento importante en Estados Unidos incluso dentro del propio Congreso para limitar el uso de los algoritmos a mí me parece algo fabuloso es más yo los volví a ilegales si fuera los algoritmos por supuesto pero el algoritmo es la forma en la que funciona la red social evidentemente pero te estás dando cuenta cómo funciona cuál es el resultado que tiene y perdón se puede modificar el algoritmo hay una discusión que se está generando que es abrir la posibilidad de que el propio usuario de la red social pueda modificar su algoritmo pero nadie lo va a hacer es como cuando tú lees los términos y condiciones de Google o de Hotmail o de lo que quieras utilizar nadie lo va a hacer pues entonces vamos a vivir en un mundo en el cual tenemos solamente nuestra mente nuestras ideas y las del otro están equivocadas a mí me parecía realmente sorprendente cómo había personas y esto lo seguí en el New York Times había personas que en las elecciones de Estados Unidos decían he dejado hablar con mis amigos republicanos los demócratas que deberían ser más tolerantes en todo caso que los republicanos ya no son amigos los republicanos si esta persona está en contra del aborto no puede ser su amigo claro si votó por Pedro Castillo no puede ser su amigo y quiero volver a eso porque me parece un punto bien importante pero sobre las redes sociales bueno no sé si hay un no sé si tengas un error conceptual pero quiero entenderlo el algoritmo no es más que una serie de reglas entonces la red social necesita una serie de reglas para funcionar que pueden ser más abiertas por default ojo pero sin algoritmo cómo funcionaría pues funciona igual no puedes porque lo mismo es parte del ADN buscas pues pones ahí tu google search cosas del estilo entonces yo te estoy diciendo acá el resumen básico de todo pero hay estudios bastante desarrollados de gente por supuesto mucho más capacitada que yo para hablar del tema que menciona que los algoritmos son el principal problema de por ejemplo ansiedad de los sobre todo adolescentes de que tengas problemas de adicción o sea las redes sociales están creadas y hay equipos de psicólogos detrás creadas para que te vuelvas adicto a ellas el sonido particular de la notificación de whatsapp el color rojito en el ícono de facebook que te dice oye acá tienes un mensaje nuevo todas esas cosas generan liberan una droga en el cerebro que el resultado es parecido a la sensación cuando jalas cocaína yo no te voy a decir porque nunca jalas cocaína pero digamos los estudios de los psicólogos y neurólogos van en esa onda y es preocupante ahora mismo ha salido una en inglés le dicen whistleblower una persona que trabajaba en facebook y decía facebook sabe que esto hace daño y aún así continúa eso es lo que yo a veces no puedo llegar a entender y como seguimos en este mundo paralelo el ciberespacio que no está regulado que no pagan impuestos que hay discursos que son abiertamente abiertamente desinformadores y están ahí como claro y está bien que lo estén también pero lo que hoy hemos tenido facebook desde el 2005 15 años de esto y nunca hubo regulación no solo facebook en general los gigantes tecnológicos de las redes sociales no son regulados como un medio de comunicación por ejemplo si lo es no tienen un 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 consejo que lo regule pero y probablemente tengan que ser regulados pero claro el incentivo para que ellos quitaran ese tipo de cosas y el whistleblower o la whistleblower lo que decía era que evidentemente y me hace sentido no hay ningún incentivo para hacerlo porque el business de esta gente o de las redes sociales es que pases la mayor cantidad de tiempo ahí adentro si ellos cambian algo que libera menos dopamina en tu cerebro que lo saben evidentemente vas a pasar un tiempo ahí pues eso no es negocio pongamos un ejemplo como el tabaco el tabaco se decía en un momento que era positivo hasta había embarazadas en las publicidades que estaban con un cigarrillo en la mano que era bueno para la salud que te relajaba que te entraba en calor por ejemplo y hoy en día y el cigarro ya sabemos que hoy en día mata te da cáncer de varios tipos pero te mata porque no tenemos una discusión parecida con las redes sociales porque no las regulamos como el tabaco no solamente matan las redes sociales te pueden llevar por supuesto a lo que voy a hacer la depresión pero también te generan desinformación te generan ansiedad son varios estudios que dicen que hay niñas o jóvenes adolescentes que se comparan con otras personas y viven una vida miserable porque se comparan con un mundo que ni siquiera es real ¿por qué no discutimos la regulación de las redes sociales? ¿por qué está permitido que los niños tengan un perfil de redes sociales? en Estados Unidos si tú le compras alcohol a una persona menor de 21 años te vas preso o por lo menos pagas una multa muy alta ¿por qué podrían tener los menores de las redes sociales? mi posición totalmente personal es que los menores ya no debían tener redes sociales ni celulares tampoco pero seguramente pero veo que es la única solución a un mundo en el cual los niños y los jóvenes están viviendo en un universo paralelo uno entra a Twitter y puede encontrar porno Facebook también puede encontrar porno y no hay ningún tipo de y no hay ningún tipo de 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 barrera eso yo sé que Instagram por ejemplo si tiene políticas anti anti nudity y no sé cuál otro más son dos palabras que siempre usan juntas creo que es como porno y nudity una vaina así Twitter sé que no es totalmente libre de hecho hubo una más que quebró porque era todo su contenido parece que era pornográfico y ya la gente comenzó a salir porque dijo esto ya es solo porno creo que la Tumblr no quebró pero ya la gente se salió de ahí pero bueno a lo que voy a decir y para traerlo al tema de libertad de expresión el peligro que yo veo en esto es que la desinformación el tema de las elecciones en Estados Unidos es uno pero otro traiéndolo al plano más local en estas elecciones que pasaron tenías bueno la típica de la caena de de Whatsapp para ponerle ejemplo feo ya pero de la señora que te pasaba que era era como o sea tipo en el edificio o sea en el Whatsapp de administración del edificio pasaban los chats han venido ronderos y a mirar las casas claro y eso tiene cero fact checking ahora ya hay un tema de comportamiento humano sin duda de 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 paranoia y de falta de costumbre en las redes sociales que hay gente que lo hacía a propósito y hay gente que es el ejemplo que yo uso con las señoras que no saben filtrar porque no tienen la costumbre no han crecido con eso entonces por ejemplo en mi caso mi mamá me preguntaba me decía oye me ha pasado esto y le decía no esto no es ya pero la mayoría de gente pues lo pasa nada más entonces generas el peligro para mí es la desinformación uno de los grandes peligros es la desinformación de temas democráticos a nivel de que vives en mundos paralelos lo que tú decías entonces cuando discutías por ejemplo o Keiko Castillo lo que fuere no podías tener una conversación era imposible era imposible porque ambos estaban viviendo en mundos paralelos con hechos totalmente diferentes y yo lo que algo que concluí en esta elección es que me di cuenta de que felizmente mis amigos no eran tontos porque todos mis amigos realmente no caían en esa trampa pero la cantidad de gente que vivía en mundos paralelos era impresionante y además tú puedes votar por quien te dé la gana sí claro entonces si tú votas por uno o por otro solo se iban a ser malos a fin de cuentas uno peor que el otro en mi forma de pensar pero igual tenías una situación en la cual hasta las familias se dividían claro yo he recibido como periodista ataques de diversos lados amigos, familia y demás este por digamos por la responsabilidad que tuve dirigiendo un medio de fact-checking que se llamaba Perú Check que desbarató la teoría del fraude o sea el fraude del fraude porque en realidad fue una mentira era absurdo y la gente creía que había habido fraude solamente porque ellos habían votado por tal candidato claro entonces pero a lo que tú vas a la desinformación es yo creo que es uno de los problemas más graves que pueden afectar que afectan de hecho la democracia pero no creo que la desinformación deba ser prohibida ya ¿cómo la prohíbes? o sea ¿quién define esta desinformación para comenzar? claro y sin duda no creo que una solución sea tener un equipo de editores en Facebook claro que se encargue de ponerle una banderita a aquello que puede ser desinformación es inmanejable es que por ejemplo ahí tendría que haber un algoritmo que se encargue de poner la banderita es que no puedes confiar en una máquina que no tiene criterio la inteligencia artificial desarrolla el criterio o sea la inteligencia artificial te ayuda así como el mismo monstruo que te ayuda que acta el mal pero en beneficio de quién el algoritmo ten en cuenta esto y la inteligencia artificial lo que hacen es obedecen a los intereses de un amo en particular que tienen un interés económico en particular también y ahora que eso me acabo de acordar por ejemplo Joe Rogan que es el maestro de los podcasts que no sé escuchar alguno de sus podcasts no ya solo en el tuyo el pata bueno tiene como el año pasado tuve en promedio 11 millones de vistas por cada episodio que hacía el pata vendió en exclusividad su podcast a spotify y se hizo más millonario de lo que era pero a ver el pata no es antivacunas o sea el pata él no se ha vacunado por ejemplo pero él no se ha vacunado porque el pata tú lo ves es un pata que entrena es súper saludable tiene 50 años pero ¿qué me dices con eso? que porque tiene buena salud aún no se va a vacunar pero escucha él cancelen eso por favor youtube va a bajar tu video y lo va a poner así no este señor es un antivacunas es que eso voy el pata invitó a dos doctores uno que era de las nueve personas que habían diseñado la vacuna de RNA y el pata fue bajado de twitter porque el pata lo único que hacía era tuiteaba hechos de los efectos secundarios y de que él había él buscaba que se diseñen tratamientos no solo la vacuna sino tratamientos contra el covid y twitter se lo bajó y lo que voy con esto es que fue una limitación de su libertad de expresión porque obedeció el interés particular de twitter de decir yo no voy a permitir a ninguna antivacuna acá pero claro ¿cómo defines que es falso y que no? el pata sin duda tiene la autoridad intelectual y científica para hablar del tema si alguien puede hablar del tema es él pero es el problema cuando el discurso se convierte en unilateral cuando tú tienes al estado y a las empresas de tecnología como única carne claro ¿verdad? para imponer en algunos casos cierta narrativa particular entonces nada que pueda ser hoy en día crítico de la ciencia que de hecho el discurso científico de por sí ya requiere crítica para poder entender otras posiciones claro ¿no? si tú tienes unos medios digitales echados con las políticas de un gobierno y que cancelan cualquier opinión distinta así sea científica sobre la cuna o lo que fuera estamos entrando a una situación en la cual hay una creencia ciega en algo y una creencia ciega es necesaria bueno puede acabar en violencia claro si tú creas o tú impones una única forma de pensar todo aquello que piensa distinto es el enemigo es el otro claro es violento y ahora por ejemplo también me acordaba hablando un poco del COVID yo hice uno de los primeros como video chicos que hice que ni siquiera se les de mi cara era sobre las vacunas porque hay muchos cristianos antivacunas no tanto en Perú ya en Perú bueno hay algún grupito chiquito pero Perú no es un país antivacunas yo pondría un asterisco ahí y no diría antivacunas porque antivacunas ya es una palabra que de alguna manera me ofende antivacunas es una palabra que está generando una animadversión hacia la persona que no quiere vacunarse los no vacunados pero un antivacunas es la persona que está en contra pero hay antivacunas y hay no vacunados no 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 hay personas que tienen razonamientos bastante claros sobre por qué no se quiere vacunar por ejemplo para mí Joe Rogan tiene un razonamiento bastante claro por qué no se quiere vacunar porque él dice yo no me vacuno porque es una persona sumamente saludable mis papás están vacunados pero yo sé y le dio COVID de hecho que el pata estuvo bien al segundo día yo estaba entrenando en el gimnasio tiene su gimnasio personal evidentemente pero el pata dice si a mí me da yo sé que hay una baja probabilidad de que tenga efectos secundarios pero hay un 100% de probabilidad de que hay un 0% de probabilidad de que no tenga efectos secundarios si no me vacuno y yo considero que si me da me va a dar suave efectivamente le dio el lío súper suave el pata no es un antivacuna él le dijo a sus papás vacúnense pero él dice yo no me quiero vacunar y por qué el estado tiene que o sea en Estados Unidos por qué el estado tiene que regular mi salud si yo no me quiero vacunar y el caveat que hago con el caso peruano cuando discuto esos temas es que el sistema de salud americano es mucho más robusto que el peruano el peruano me parece que hace algo más de sentido ser más rígidos o regular más porque nuestro sistema de salud se quiebra muy fácilmente pero por ejemplo yo lo considero un tipo no antivacunas sino un no vacunado que está dispuesto a dialogar y a cuestionar el tema y está muy bien informado pero cuestionar siempre es bueno así sea sobre las vacunas o sobre sobre lo que sea no está bien pero lo que yo he hablado anterior con antivacunas o sea si hay una posición diferente a la suya que es no la vacuna porque me van a poner un chip ¿me entiendes? eso sí es para mí una antivacuna alguien que está en contra de ni siquiera discutir lo que pasa es que hay argumentos razonables y racionales el que no es razonable es decir el chip para comenzar andas con un teléfono que te espía todo el día antes de la misma vaina pero sí hay argumentos razonables gente que no quiere vacunarse por un asunto ético porque parte de las vacunas está creada con líneas celulares que vienen de efectos abortados humanos entonces entiendo que ahí sí haya gente que no quiera vacunarse claro pero lo que iba con el punto inicial es que ya yo hice un video cortito de por qué era ilógico o antibíblico que un cristiano sea antivacuna porque el argumento fue que bíblicamente si nosotros creemos que el hombre se ha hecho imagen y se vejanse de Dios y que Dios le dio la sabiduría al hombre para desarrollar alguna vacuna es igual de irracional que cuando te rompes el brazo no te pongas un yeso es igual de irracional no querer ponerte la vacuna es exactamente lo mismo porque no estás creyendo en el desarrollo puedes cuestionar la vacuna en sí pero cuestionar toda la ciencia porque hay cristianos no en Peruvia pero sí en Estados Unidos sobre todo que cuestionan o sea ya es conspiranoico para mí no no se sostiene cuando subí esto TikTok me puso como un sello abajo de ojo que estás hablando de COVID y como que ¿me entiendes? claro entonces a eso iba me están diciendo no hables las cosas que no se deben decir o o o sos un riesgo muy alto o no te opongas a aquellas narrativas que son hoy en día consideradas correctas hay un caso parecido en las películas de Disney o en otras películas para niños una se puso un ejercicio parecido me puse en Netflix a ver qué películas de Disney tenían una introducción puesta por la empresa y en Pocahontas por ejemplo me sorprendió que ¿a qué te refieres con una introducción puesta por la empresa? a eso justamente voy tienes antes de que comience la película tienes una pantalla negra con un texto que dice las imágenes que vas a ver a continuación replican una situación de colonización no es necesariamente lo que decía la película pero van a eso entonces ¿por qué tienes que imponerme un filtro a través del cual voy a ver las cosas? ¿por qué tu manera de pensar tiene que filtrar mi manera como voy a interpretar esta película? pero yo creo que es un tema de miedo que los canceles para mí el problema es cancel culture pero claro es como decir me lavo las manos por lo que produje antes pero aún así no quiero que me estén diciendo a mí como ciudadano como usuario de Netflix tienes que ver las cosas de esta manera claro porque tú no crees en cancel culture porque tú no vas a hacer eso claro pero el miedo de una empresa o sea si yo soy pero lo que no puede haber es que tratemos al ciudadano como un débil mental en el cual está diciendo por si acaso tienes que pensar esto tienes que decir esto te estoy diciendo que tengas cuidado con esta otra cosa claro uno entra a una panadería hoy en día y encuentra 55 revoluciones que debe cumplir no al contacto humano te imaginas a que lo que hemos llegado a no tocarnos claro y esas bueno yendo al tema de la yendo al tema de la de la de la cancelación o de la imposición de ciertos valores la vemos en las películas para niños también ¿no? hoy en día por ejemplo este cuando no sé pues este hay una carrera de Fórmula 1 que nos gusta los dos hay un montón de gente que protesta y dice evita la Fórmula 1 cancelala porque contamina que pena porque contamine es divertido ¿no? y además eso es un ensayo para producir motores cada vez más limpios entonces esta cultura de la cancelación y esta y esta discusión de prohibir es profundamente ignorante ignorante porque para comenzar la búsqueda de la sabiduría implica conocer cosas de diverso tipo aunque nos incomodan y nos molesten pero tenemos un grupo lamentablemente poderoso lamentablemente budicioso que busca lo peor de todo es esto que busca las prohibiciones claro o sea que nos que estemos buscando prohibiciones yo más o menos entiendo de dónde viene ese discurso y esa intención y esa necesidad pero que nos busquen prohibir y que uno mismo quiera que le prohíban las cosas eso me parece una cosa así como bastante bastante grave porque le estás favorito a la puerta al Estado y a las empresas a que lo hagan claro y eso para mí es histórico nunca suelta el poder nunca es que ese es el eso es histórico o sea y yo creo que se ha dado sobre todo con el COVID ¿no? la gente ahora ha normalizado y quiere por ejemplo el toque el toque de qué que es un saludo la bandera y no hace nada pero tienes las dos caras de la moneda el Estado que dice algo hay que hacer y que bueno no voy a pedir más a este gobierno porque tampoco no tiene mayores capacidades en mi opinión pero segundo que la gente dice si está bien ¿entiendes? sí que le emiten las playas sí que le emiten eso o sea tú estás aceptando y pidiendo mayores regulaciones de algo que tú sabes que no hacen nada y que es incluso hasta contraproducente porque las playas son el lugar abierto donde deberías incentivar que si en algún lugar se vayan a reunir se reúnan en las playas pero la gente busca esa regulación sí la busca y además con argumentos irracionales también tú no puedes ir a la playa pública tú no puedes ir a la playa pública con por ejemplo comida no puedes ir a un tupper con tu comida pero si hay gente que vende chifles claro y si están permitidos ¿por qué el chifle sí y no el pollo de la brasa? no lo puedo entender o por ejemplo nos pasó a muchos durante el año pasado en el verano que para ir a la playa tenías que llevar tu tablita entonces estaba la gente parada en la orilla con su tabla acá y se mojaban los pies ahí sí puedes porque tienes tabla o cuando uno entraba a nadar a mí me gusta entrar a nadar al mar entro salvo entro salvo y un watchman que cuida la playa una cosa que si nadie se hubiera imaginado hace un tiempo policías armados en la playa en vez de cuidarle callao están en la playa te dice no puedo entrar a nadar pero estoy lleno a nadar sus implementos de natación mis brazos mis piernas no no sus lentes su gorrito no no voy a entrar nada no tiene que ser con algo por lo menos entonces yo le decía al policía pero tengo mi ropa de baño pues ese es mi implemento de natación no voy a entrar calato no no gorrito, lentes o un flotador ya entonces te cobraste tu flotador la razón detrás no me compré porque no quería caer en esa discusión tan ridícula pero lo que hay detrás es una falta de razón tremenda y la gente lo acepta solamente por decir el estado está conmigo el estado me está defendiendo en el Perú hay una necesidad absoluta y eso se ha estudiado por Alberto Vergara de una de una población que quiere más presencia del estado es discurso electoral y aunque sea una regulación ridícula dicen ah bueno acá está el caso claro es este por ejemplo el autogolpe de Alberto Fujimori el cierre de congreso de Martín Vizcarra bueno mano dura mano dura contigo y pensemos en los discursos que tiene por ejemplo el Ministerio de Salud hoy en día lo he dicho en algún momento si la gente no es responsable bueno pues toque de queda me estás castigando tú eres mi papá yo soy menor de edad y cosas se trata al ciudadano como un eterno menor de edad sí es el infantilismo o sea el tratar como un infante me acuerdo Rosa María Parasos hablaba de eso al comienzo de la pandemia donde limitamos las libertades pero yo también creo que hay un tema de miedo creo que hay un tema de miedo detrás donde el miedo genera la aceptación y la búsqueda de ese tipo de cosas o sea sí hay un tema de ignorancia sin duda pero en este tipo o sea en el caso de COVID particularmente sí creo que hay un tema de miedo de la gente no sé qué hacer por lo menos ya el Estado está haciendo algo por ejemplo y la gente que creía en los pediluvios no sé cómo le llaman de pisar y que esa vaina no hace nada o sea bastaba te atraco que en marzo bueno lo pienses porque nadie sabía nada ok te atraco pero ya la búsqueda de la revolución es como ah sí mira y te echan alcohol en las manos no hace nada o por ejemplo decir que está mal reunirse en navidad con la familia no está mal que te juntes con tus padres a tomar unas chelas pero anda a votar no estoy diciendo con esto que estuvo mal que tuviéramos elecciones pero cómo puede un argumento que diga si júntate con con miles de extraños en el bus en la cola donde sea para ir a votar pero no con tu familia lo que está pasando están penalizando el ocio y la diversión bacán consumes de tu casa comprando por internet quien puede bacán pide tu rápida a tu casa pero no vayas a tus amigos no vayas a la playa no te diviertas no te rías no ames no beses no me sorprendería en este en este contexto de relaciones tan absurdas que tenemos que prohíban los besos que prohíban el sexo igual es irregulable no es fiscalizable igual pero tampoco era fiscalizable que te contaras con tus familiares que lo prohibieron hemos llegado al punto de que se prohibieron las reuniones familiares fue una ley ¿a dónde hemos llegado con esto? seguramente podemos discutir que en un momento pues había tanto caos que bueno era un camino para seguir pero pensemos en el resultado no en el no en el contexto prohibieron las reuniones familiares el gobierno prohibió la navidad miren lo que hemos llegado en Corea Corea del Sur por supuesto porque no se sabe nada de Corea del Norte en Corea del Sur prohibieron la música que tuviera más de 120 pulsaciones por minuto porque generaba que la gente fuera muy como muy este digamos muy muy afusillado y botaba a salir ¿no? ¿y cómo vas a prohibirme que lo ponga en mis headphones entonces? o sea ¿hasta dónde se mete el Estado en la vida privada de las personas? ¿hasta dónde se mete la ciudadanía el liberacho que yo mencionaba el activista en la vida privada de las personas? ¿dónde crees que parte eso? o sea ¿cuándo crees que inicia eso? seguramente no hay un punto único en la historia pero ¿qué tan reciente crees que es ese fenómeno y a qué crees que se debe? ¿el fenómeno cuál de la ciudadanía o del Estado? vamos es que creo que son cosas distintas creo que la ciudadanía no sé yo no soy no soy politólogo soy un humilde periodista pero te podría decir que lo que la gente digamos después de la transición o en la que estamos transición del neoliberalismo hacia una situación que no sabemos qué cosa es la gente lo que quiere es más presencia del Estado ¿no? nada de ella te bandeas por tu cuenta tú bailas con tu propio bañuelo ¿no? sino que quieren quieren Estado ¿no? bueno este cambio este giro no no giro este péndulo que se está moviéndose a la izquierda en Latinoamérica ¿no? o sea en Chile se ve claramente en Perú también hay una diferencia entre la izquierda chilena y la izquierda peruana bien grande diferencia seríamos otra nación no creo que haya una nación peruana pero seríamos otro país o otra nación si hubiéramos podido elegir a alguien como Gabriel Boric ¿no? no es tanto de innovación tampoco pero digamos es una izquierda bastante democrática por lo menos ¿no? volviendo a la pregunta de como sociedad yo creo que hay un factor que lo genera esta búsqueda de mayor presencia del Estado de mayor regulación que sí tiene que ver con la polarización política ¿no? no con la polarización política con el descontento político por lo menos en el caso peruano de los últimos gobiernos ¿no? en donde claro en la época del boom post este post Fujimori crecimiento todo bien pero en algún momento te das cuenta que crecimos pero no hubo desarrollo ¿no? es que todo se liberalizó claro todo se liberalizó cómics por aquí este por acá todo tu cuenta o sea había pues una ley de la selva en el mercado ¿no? ya nos dimos cuenta que eso no funciona o que funcionó en su momento y hoy en día requerimos otras alternativas y la gente está buscando eso ¿no? la discusión de las AFP creo que es eso en gran medida ¿no? es decir lo individual lo 100% individual no necesariamente es la salida correcta es lo que propone este grupo de izquierda más liberal digamos ¿no? sino que queremos ser parte de algo de lo colectivo y la deshumanización que trae internet y la digitalización también impulsa eso ¿no? eres un ente un holograma detrás de tu computadora y con las cuarentenas además hemos perdido contacto con personas hemos roto las asociales hemos roto la fibra de la sociedad en cierto sentido también y lo que la gente quiere ahora es volver a sentir que hay una conexión con los demás o con tu estado y una conexión con el estado también es que te digan no hagas esto y tú digas ah gracias por cuidarme ¿no? claro pero evidentemente el riesgo es el estado tirano ¿no? el estado no solo tirano sino que el peligro que yo le veo al buscar y aceptar mayor regulación por parte de la sociedad es que en el momento que el poder cambia hacia algo que tú no quieres ya estás fregado porque ya aceptaste todos los por ejemplo para poner un ejemplo más concreto que de repente no está en local ya pero el movimiento LGBT que está unido con todos los demócratas como casi siempre aunque en realidad está mal decirlo no sé qué tan real sea pero bien empaquetado ¿no? si eres más de izquierda seguramente apoyas el matrimonio bueno Pablo me corrigió matrimonio igualitario no es matrimonio gay no voy a apelar por eso matrimonio igualitario este legalización y eres demócrata ¿no? es un paquetito y si eres republicano es este pro armas este no sé free speech xxx entonces el problema claro el problema que yo veo es que sí momentáneamente el poder puede estar en el lado que a ti te gusta pero en el lado contrario y era lo que te decía al comienzo de tipo un López Aliaga si sale ese pata todos los que decían sí hay que regular los pronombres y estas cosas si sale ese pata ya le abriste la puerta al Estado ya le abriste la puerta a la regulación que es un poder que no va a soltar y que ahora va a estar en tu argumento contrario y ahí ¿qué haces? pero además creas dicotomías también ¿no? porque cuando creas la dicotomía por ejemplo que son las puertas que tú dices que abres algo que nunca se va a soltar la dicotomía por ejemplo que se discutió mucho en los medios economía versus salud cerramos la economía para que la gente siga viva pero no se muere de hambre es una falsa dicotomía es una falsa dicotomía exacto y ahora tienes por ejemplo la salud pública versus todo lo demás no te diviertas porque contagias ¿cuánto tiempo más vamos a hacer así? yo creo que es un argumento bastante poderoso eso de miedo junto con salud pública versus todo lo demás claro no me sorprendería que eventualmente algún alcalde en el mundo nosotros en el Perú ¿no? un presidente o alguien llegue con postulados políticos de no cuarentenas de no vacunación obligatoria de no esto porque es tal la presión que hay desde los estados y desde muchos medios para empujar y casi que obligar estas situaciones que va a surgir un movimiento político que va a estar en contra de estas cosas y va a ser todavía más peligroso claro pero Bolsonaro sí pero bueno la gestión de la pandemia de Bolsonaro es fatal pero podría surgir una persona que diga ok vamos a encontrar un poco abrir un poco más el abanico de intelectualidad y de conocimiento científico para establecer ciertas normas o sea yo sí creo que va a haber o sea toda obligación de algo genera un grupo que condensatario y lo vamos a ver en algún momento yo todavía creo que es muy temprano para eso sin duda sin duda pero es que lo hemos visto por ejemplo con la emigración en Europa gobiernos que decían bueno es nuestro haber humanitario yo estoy de acuerdo con eso que ingresen los inmigrantes porque además gran parte de los problemas en el mundo son causados por los europeos y por los gringos pero luego surge un movimiento contrario sobre todo los del toda derecha Le Pen Nayel Faraz y demás en Europa que dicen no y crean este otro que es el malo estamos creando nuevos discursos políticos en algunos casos tiranos en algunos casos violentos como origen o sea que tienen como origen el COVID claro y salir de esos discursos va a ser muy muy difícil que creo que lo difícil está en donde está la línea entre tu libertad personal y el beneficio social bueno esa es la pregunta de toda la historia de la humanidad no claro porque por ejemplo el caso famoso de Djokovic de ahorita no sé si lo conoces sí claro ahí por ejemplo hay algo diferente porque Djokovic es un extranjero que si quiere algo que decía Jalván por ejemplo que ya vendrá luego que decía Djokovic tiene todo el derecho y es lo que he escuchado muchas veces tú tienes todo el derecho de no vacunarte pero si quieres vivir en sociedad tienes que adecuarte a las reglas sociales ahora para ver una diferencia importante en Djokovic que es un extranjero que quiere entrar a un país que no es el suyo pero además es un país particular ¿no? Australia se ha convertido casi casi en una dictadura de la salud pero es impresionante siguen con cuarentenas siguen con ¿no? por momentos es un país desde el punto de vista yo viví ahí no rezaría nunca más a vivir en ese país con esas normas pero sí entiendo que si tú vas a un país ajeno te tienes que someter a sus reglas si tú estás en una mezquita por ejemplo tienes que ponerte cierto tipo de vestimenta no puedes ir a entrar en short y descalzo porque no se puede sí puedes entrar descalzo pero no puedes entrar en short claro entonces hay que respetar cierto tipo de situaciones distinto a este cuando es en el país eso ahí por ejemplo tú como ves el argumento de una creo que fue la misma ministra una de lentes que fue a saludar al falso presidente de Nicaragua puede ser que ella propuso un proyecto de ley no salió a hablar en favor de un proyecto de ley que era el proyecto de ley de la no obligatoriedad de la vacuna obviamente pues la lapidaron este creo que un mejor ejemplo que ese es cuando me da mucha risa porque cuando John Inlescano propuso prohibir la pornografía ¿cómo? bueno uno es infiscalizable es infiscalizable por un lado y otro es tu sexualidad es la libertad de cada uno claro es tu sexualidad ¿cómo te pueden decir qué tipo de porno puedes ver y qué tipo de porno no puedes ver? o sea porque luego tú puedes decir ya ponte esta discusión en el congreso que será muy interesante John Inlescano cuando era congresista decía prohibamos la la publicidad perdón la publicidad no prohibamos la la pornografía y luego dicen ok hay que consensuarlo entonces se sientan pues los congresistas y dicen a ver esta pornografía no está muy fuerte no se lo puede ir pensamos a la siguiente entonces comienzas a decir a la gente qué puede ver en porno y qué puede no ver eso está relacionado a qué puedes leer y qué no puedes y qué puedes no leer claro y qué es lo mismo el argumento de la televisión basura que para mí era un sin sentido porque por más de que esto es guerra y combate para mí para usar tu terminología nefastos porque eran no perdía tiempo jamás invertiría en un minuto de mi vida viendo eso pero si alguien lo quiere hacer tiene toda la libertad de hacerlo pero la gente buscaba y yo escuché que no pero es que no sabría permitir eso porque ese programa es una emblutece pero si una persona quiere sentarse a embrutecerse exacto y cuando pones un programa excelente de cultura estrella como Macoriel de Negri Macoriel de Negri no lo veían ni el gato entonces es mentira que si tú necesariamente pones contenido cultural la gente lo va a ver y otro buen ejemplo es revisa cuáles son las películas más vistas del día en Netflix pura porquería en el Perú digo entonces vas a ir a regular también a Netflix no pues claro pero la gente lo que tú dices me parece importante porque la gente lo busca claro pero yo no sé en qué momento comenzamos a o sea yo siempre he sido bien crítico y ya por ser un tema muy personal hasta que me obliguen a hacer nada casi pero la gente busca la regulación o sea yo no sé en qué momento eso comenzó a calar tan profundamente donde no solo comenzamos a aceptar la regulación el derecho o sea estuvimos dispuestos a renunciar al derecho libre de tránsito reunirse a una familia yo puedo estar yo estoy con mi dosis de refuerzo vacunado pero yo sé acepto el argumento de por qué vas a obligar a alguien en Perú uno puede entender que sea limitado por el sistema de salud pero hemos estado dispuestos a renunciar a un montón de libertades personales pero no sé en qué momento comenzamos a ir en esa dirección la discusión que te puede decir un abogado es ningún derecho es absoluto entonces si hay posición de que el Estado te puede decir te los cancelo por unos instantes supuestamente por este motivo el tema es cuándo van a soltar ese poder no creo que lo hagan no creo que quieran hacerlo al menos que la gente diga basta por un lado pero luego tienes la posición de más filosófica hace unos días unas semanas conversaba con un filósofo el señor Chasare del Mastro y decía el problema es cuando quieres imponer un discurso no problematizado es decir no quieres encontrar los matices vacunate porque te tienes que vacunarte claro si no te vacunas eres malo eres feo como ha hecho una campaña el gobierno sí pero eso entonces lo que te quería comentar es que tienes que problematizar las cosas no que haya problemas me refiero a que todo discurso tiene matices y lo que tenemos hoy en día en muchos casos político de salud y económico es no esta es la versión que tienes que tener la versión oficial y si no te gusta estás mal estás fuera eres el otro el enemigo claro pero por ejemplo yo lo veo mucho en el caso del matrimonio gay voy igualitario para que Pablo no me gana que es una mi opinión yo sé que es una opinión popular a nivel social pero como digo parece un tema irrenunciable pero creo que se cae en lo mismo en el que si yo no opino a favor del matrimonio gay soy pues este un retrógrado que ojo a ver no lo puede decir o sea estás equivocado en tu opinión pero tienes derecho a estar a opinarlo exacto y lo que yo sobre todo critico es que hay que discutirlo hay que conversarlo o sea va a haber un punto en la conversación en donde no vamos a coincidir vas a decir yo no creo por esto y yo no creo por esto perfecto pero tenemos que estar dispuestos a tener una conversación de lo contrario puedes centrarse en una polarización donde no se escute nada y simplemente eliminas todo el otro lado claro y para mí ese es el principal riesgo que he visto sobre todo en temas por ejemplo del matrimonio gay me acuerdo que un ex jefe mío estábamos dando almuerzo ¿no era yo o no? no, no eres tú un ex jefe mío que era gay que no eres tú ¿qué es gay? que no eres tú estábamos dando almuerzo como de 5 o 6 personas y trajo una plantilla para firmar en favor de un proyecto de ley de matrimonio igualitario y todos firmaron y yo no firmé yo no me hice nada simplemente educadamente me pasaron el cartoncito y yo lo pasé a la media me había bloqueado todas las redes sociales claro y por ejemplo lo que decían un liberacho pues los que decían el resto y yo de hecho fui el más comprensivo del grupo porque cuando se enteraron porque mi hijo este oye ¿has visto lo que ha publicado en facebook? y yo no, no, a ver y no me salía y dije no, 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 a ver y en el momento solo reaccioné y leí y era como que y decía yo no puedo siquiera pretender o sea no necesitan ser amigos pero no pueden estar dispuestos de hablar una conversación dialogante decente y alturada sobre una diferencia de opinión ideológica una persona que me considera menos como persona yo lo considero menos como persona siempre no estoy de acuerdo en un punto que para él es fundamental y para mí también ok pero lo que decían el resto era que exagerado o sea y lo que me parece irónico es que muchos de esos argumentos van en pro de la tolerancia pero terminan siendo intolerantes de acuerdo sí pues por supuesto ese es el problema de los liberachos pues que te quieren imponer algo cool una supuesta apertura es el tercero y se cierran contigo que te haya bloqueado ha sido en el fondo algo positivo claro ahora luego años después para que quieras alguna persona como eso claro ahora yo lo defendía decía bueno yo entiendo que se ofenda porque parece un tema muy importante y entiendo pues que le choque o sea yo entiendo yo lo defendía yo era el bloqueado pero y para eso es como como volvemos hacia hacia el sentido opuesto ¿no? como como recuperar lo perdido o sea claramente no es de la noche a la mañana pero no lo sé no sé como volver hacia el buen camino no sé cómo decirlo cuando ha sido la humanidad un buen camino en particular siempre ha habido problemas o siempre ha habido situaciones y desarrollos que por terceros han sido negativos pero estamos en la edad media ahorita como mencionabas un rato en el oscurantismo que hemos pasado hemos pasado de esta de esta discusión religiosa de la edad media donde todo se asignaba y todo se imponía desde la religión con eteocracia con alguna situación parecida pero de ciertos valores ¿no? claro yo había apuntado a unas ideas de John Locke este de su libro Carta sobre la tolerancia y él hablaba de tolerar la práctica religiosa del otro ¿no? este hoy se puede hacer un paralelo con esto es decir tolerar las creencias y las moralidades del otro sin que tú las tomes como negativas o las tomes como una ofensa ¿no? este yo estoy a favor del aborto o no estoy a favor del aborto no tienes por qué pelearte con el resto por eso claro el problema que yo veo ahora es que nos hemos sensibilizado tanto que hay una cierta moralización de todo todo es una metáfora de todo si un día ya se intrudó que es digamos de la progresía más grande del mundo se pintó la cara de negro e hizo blackface ya no puede ser ya no puede ser bueno ¿no? claro si algún día por ejemplo bueno John Stuart Mill a quien senté hace un rato hablaba de que los países en vías de desarrollo debían ser o las personas que vivían en países en vías de desarrollo eran deberían ser considerados menores de edad porque eran razas degeneradas eso por más que puedas ser equivocado eso no quita que el tipo era un extraordinario filósofo claro pero ahora es ok digamos que como este patadijo esto acá cancelemos todo claro y malías todo entonces yo creo que un camino positivo puede ser comenzar a entender las razones de la otra persona o sea ponerse los zapatos del otro no decir bueno ¿por qué piensa así? no tiene una razón entendamos el sentimiento ser un poco empáticos es un caso imposible pedirlo ahora yo ni siquiera iría tan lejos a decir que es necesaria la empatía porque la empatía supone casi que sentir lo que tú estás sintiendo o sea si se muere un familiar tuyo para ser empático yo tendría que sentir parte de ese dolor porque yo no creo que en las discusiones y en los debates ideológicos sea necesario llegar hasta ahí yo creo que con la comprensión basta o sea no necesito ser empático por ejemplo pero están relacionados supongo ¿no? están relacionados lo que decía porque leí un libro que se llamaba Against Empathy que no creo que tú dijiste que es nefasto que estés viendo ese libro pero el argumento muy bueno que hacía era que no siempre es bueno no es muy necesario o incluso bueno ser empático y bueno el ejemplo que ponía en el caso de un doctor que le comí con una persona que tiene cáncer si no se pone a llorar con la persona obviamente pues no sirve nada pero tampoco te piden que lo abraces pero la empatía va a ese nivel o sea si por ejemplo alguien me pone un proyecto de ley en el congreso que uno no está de acuerdo no vas a ir a abrazar y decirle que chévere que lo pongas pero estoy en desacuerdo tampoco tanto tampoco tanto pero por ejemplo la comprensión ya pero la pregunta es cómo generar esa comprensión y debate por ejemplo en las familias yo tengo amigos lo que tú nos decías y me acuerdo que incluso en Twitter por ahí había algo que había gente que se peleaba por temas políticos y decía no pierdan amistades por temas políticos yo creo que te enseñan a razonar desde chicos es importante eso viene desde la casa o sea si es que si es que tu concepción del mundo y el sentido que tú le das a las cosas lo haces desde internet estamos fregados con la sociedad definitivamente porque tu cabeza va a ser así pero no vas a parar en internet pero no 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 me refiero será genial sacar un enchufe y se acabó y seamos todos felices de nuevo la utopía pero este ya un poco más serio digo si es que la propia familia los propios padres desde chicos a sus hijos le inculcan la tolerancia creo que es un buen camino yo este yo recuerdo que cuando era chico yo pasé por adolescente pasé por desde los 13 hasta los 17 años que se yo pasé por fui fujimorista fui comunista fui velasquista fui todo y nunca en mi casa jamás me dijeron no digas eso o no pienses de esa manera mi padre tiene una posición política digamos no dura pero nunca vino a decirme oye yo oye mocoso que estás diciendo me dejó leer y desarrollé una capacidad crítica o por lo menos medianamente crítica quiero creer pero hay personas que no son así que los hijos les imponen una forma particular de pensar de sentir de entender el mundo ya sea esta la religión o la política entonces yo creo que si a un a un chico o a un niño le enseñan desde joven o desde muy chiquito a entender al otro este a leer libros leer libros no estar en Instagram todo el día pegado leer libros va a generar cierta capacidad crítica de decir oye esto de acá hay que entenderlo hay que pensarlo hay que razonarlo y lleguemos a un consenso el Perú no es una nación entonces estamos fundidos nunca vamos a dar de acuerdo en todo claro pero este si creo que que viene en parte desde casa y desde entender la nueva cultura de internet y saberla regular nosotros mismos como familia con nuestros hijos este no decirle al Estado porque el Estado lo que te quiere es prohibir por supuesto pero como a esa persona le pides que cambie su forma de pensar no sé si de repente es muy tarde pero no puedes pedirle que la cambie esa persona tiene que pensar cambiar desde sí misma o sea claro como comienza a pensar críticamente no digo que no pide lo que opina pero que sea más crítica al respecto que sea más no estoy diciendo como que señora qué mal que piensas así pero las personas deberían decir si yo tengo esta forma de pensar o lo ideal desde mi punto de vista es si las personas piensan así me van a decir qué puedo leer para de lado contrario entonces yo hemos hablado de los pronombres y el lenguaje inclusivo yo me he obligado a leer un montón de asuntos papers y qué sé yo ensayos relacionados al tema aún así no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo impuesto digo pero vale la pena leerlo y entender la otra posición entonces las mismas personas la señora que va a book vivante y dice no el libro el terrorista se agaste bueno señora cómprenlo y léalo claro y cómo incentivas eso pues para mí ahí está la pieza que no logro decir es un aburrido ese libro pero que lo lean igual no está mal lo leas a la mitad y lo dejas pero tener la apertura de querer entender algo más solamente la lectura el conocimiento entonces no serán libres claro te encierras en tu cabecita no eres una persona libre bueno sin duda no pero lo que creo que es lo más difícil y no pretendo llegar a una respuesta acá es cómo incentivar eso es algo que se cultiva desde muy chico entonces si nuestra sociedad ha caído en la no lectura en la no cultivación de la mente es muy difícil o sea claro tienes que comenzar desde los más chicos porque si no claro o sea y o sea y esto a ver no es que tu padre tiene que ser Jorge Basare para que te enseñe a pensar de una manera pero no imponer sino estimular el pensamiento crítico que de hecho por eso se ha empezado crítico porque lo último que yo quería hacer en este espacio era hacer y tiene su lugar ya o sea la iglesia tiene su sitio la predica en un púlpito tiene su espacio los canales de youtube que hablan estrictamente devocionales y doctrinales está perfecto pero yo creo que faltaba un espacio así o falta y creo que debería haber más espacios de eso de sentarse a conversar de lo que usualmente no conversas y entonces al comienzo que hubo gente que decía ¿cómo vas a hablar de un cristiano hablando de drogas? y me hubo Paolo me dijo o sea ¿tú crees que se puede legalizar? le digo bueno creería que vale la pena conversar pero me parece bien que hayas pensado en esa forma de crear un espacio de discusión pero cuando tengas mil seguidores y YouTube diga hemos hablado de la no vacuna te lo van a cancelar o de repente un juez va a decir te va a ser a ti responsable de lo que estoy diciendo yo ahorita como lo ha pasado con el caso de Cristóbal Acosta pero sin duda yo creo que estamos viviendo un momento desastroso como mundo y humanidad y las pérdidas de libertades son la más grande manifestación de eso y la pérdida de libertad de expresión creo que es o la pérdida del derecho de libertad de expresión es el mayor problema después de que te puedan matar es decir el derecho a la vida es el número uno y libertad de expresión es otro la libertad de pensar la libertad de pensar la libertad de escuchar lo que dicen otras personas la libertad de informarme como me da la gana sin gran y media no puedo leer esto o no puedo ver esto otro porque si nosotros como seres humanos hemos nacido como los únicos animales que tienen esta capacidad tan desarrollada de lenguaje que es natural porque una ficción es decir una ley nos va a prohibir esa manera de colaborar con el resto es antinatural en el fondo mensaje final para buscar incentivar o no ir en el en el rumbo de la decadencia social apaguen el teléfono y lean libros sin duda apaguen el teléfono y lean libros es el mejor camino parece bien gracias Rodrigo por estar acá a ti Bruno gracias a ti Bruno